Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal de videos de Grupo Inti El día de hoy vamos a manejar la barra de herramientas, vamos a manejar la opción de agregar un contenido En este caso vamos a agregar el contenido de texto Vamos a manejar esto para poder agregarle a nuestras páginas cualquier texto e imagen que queramos Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar la opción de agregar un contenido Entonces para esa opción está en la barra lateral izquierda, vamos a la opción de agregar Damos clic en esa opción y vamos a la primera opción que dice texto Le damos clic a esta opción de texto y seleccionamos un tipo de texto, hay dos tipos El tipo título y el tipo párrafo, el tipo título ya saben que es un texto resaltado Que sirve pues para enmarcar cada tema o como hice su título Y un párrafo que es el texto normal que agregaríamos Entonces vamos a agregar un título en nuestra página actual de inicio Al darle clic aparece un elemento nuevo que es el nuevo título que yo agregué Bajamos este elemento y podemos arrastrarlo Como arrastramos los elementos en Windows con el botón izquierdo oprimido Podemos también cambiar el tamaño de la caja que contiene el elemento Más no el del texto en sí Si queremos editar el texto damos clic en el texto Y le damos en editar texto Entonces ahí escribimos el título que vayamos a manejar Un título irrelevante que yo agregué para mostrar de ejemplo Cuando le damos clic afuera el título queda modificado Entonces le damos otra vez al texto Y tenemos nuevamente otra opción Dos opciones, la primera es la segunda opción Vamos a este enlace Nos despliega un menú Donde podemos editar el texto La forma de edición del texto Debemos ver que también podemos editar lo que son la tipografía Lo que es el tamaño de la letra Podemos hacerlo más grande Esto ya lo había explicado en un tutorial pasado Más grande o más pequeño Podemos configurarle como queramos Podemos subrayar el texto si queremos Con cualquier color Y podemos organizar la alineación Esto lo hacemos como si tuviéramos un editor de texto tipo Word Donde podemos enriquecer el texto como nosotros queramos Después de esto nos salimos Y ya hemos visto que el texto se puede editar de una forma fácil Sin muchas complicaciones La otra opción que tenemos es mostrar en todas las páginas Esta opción es importante Si queremos que este título esté en todas las páginas de nuestro sitio Le damos aquí Salimos Y vamos a otra página Voy a la página misión Y como pueden ver el texto Se encuentra también en esa página Y en la misma posición que yo definí en la página de inicio Entonces con esa opción voy a poder tener un texto O un elemento en todas las páginas No solamente se puede aplicar con el texto También se puede utilizar las imágenes U otro objeto multimedia Bueno entonces Después de ver Vamos otra vez a mi página de inicio por defecto Y agregamos un texto O un texto normal Entonces para agregar el texto o el párrafo Le damos en agregar Texto Y le damos a la opción de párrafo La opción de párrafo es lo mismo que la opción de título La diferencia es el estilo que tiene Tenemos las mismas opciones Podemos editar el texto con el editor El editor de HTML que nos da Wix Que es algo parecido a Word Podemos colocarlo en todas las páginas O la otra opción que trae Que es lo mismo editar texto Entonces se aplica lo mismo que aplicamos en el título Para editar este elemento De esa forma yo puedo manejar Este tipo de elementos En nuestra página En nuestras páginas creadas con Wix Podemos agregar los títulos Y los textos que nosotros queramos Y editarlos de cualquier forma Que más nos convenga Si damos doble clic sobre los elementos De una vez nos aparece el editor de texto Ese es un atajo Y podemos modificar como queramos el texto No tenemos que ceñirnos Ni siquiera a un tipo de tipografía De esa forma hemos agregado este elemento Es títulos y párrafos A nuestra página creada en Wix En cualquier página En cualquier sección de la página O valga la redundancia En cualquier página Puedo agregar estos elementos En la próxima clase Vamos a agregar imágenes De la misma forma que estamos haciendo Y vamos a ver las opciones que trae esto Bueno amigos No se les olvide al final Siempre estar guardando Lo que es guardar y publicar Eso es todo por hoy Los invitamos a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Que tengan buen día